Cambiemos de tema porque la estampida que verán a continuación es de los fanáticos de Fade que entraron en un descontrol total a su primera presentación de Atlanta, cosa que nos demuestra que Fade está creciendo muchísimo aquí, es el de Karol G. No, no, entonces los fans... Pero son un zafarrancho, señoras y señores, es lo que se formó ahí. Traspasaron las barreras y mira, entraron como locos, no, no, a mí yo estas cosas no me gustan. Segan elegantes, gente, cuando vamos a los conciertos, hay espacios para todos, pero esto es lo que pasa cuando son conciertos open seating que no tienen asientos asignados, entonces la gente va y dice, yo quiero estar primera fila porque yo pago una admisión general. Tiene que haber orden. ¿Sabes qué? Yo le voy a dar no like a los administradores del evento, no a la gente. No, y a las dos, porque la gente últimamente se vuelve loca en los conciertos. No, pero ellos dicen, yo quiero estar ahí primera fila. No, pero ellos dicen, yo quiero estar ahí.